Buenas, es un placer contar con ustedes con motivo de este seminario web de la C2G en el que vamos a hablar de la gobernanza de la inyección de aerosoles en la estratosfera, modificación de la radiación solar. Es un término bastante largo, así que probablemente no refiramos a la inyección de aerosoles en la estratosfera como SAI por sus siglas en inglés. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este seminario web? Pues aprender y mantener una conversación acerca de lo que es la inyección de aerosoles en la estratosfera, qué papel puede desempeñar o no a la hora de gestionar los riesgos climáticos, cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios también relacionados con este enfoque. Y nos adentraremos en algunas consideraciones relacionadas con la gobernanza de la inyección de aerosoles en la estratosfera y que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro. Soy Paul Bruce, soy de la Iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática, la C2G. Somos una iniciativa independiente del Consejo Carnegie de Asuntos Internacionales, con un plazo determinado. Estamos financiados por fundaciones a quienes damos las gracias por el apoyo que nos prestan. Nuestro propósito es catalizar la creación de un sistema de gobernanza eficaz de las técnicas o enfoques que alteran el clima, a saber, la eliminación de dióxido de carbono o la modificación de la radiación solar dentro de la que se encuentra la inyección de aerosoles en la estratosfera. Queremos dar a conocer estas técnicas, aunque nosotros no ostentamos ninguna posición acerca de si se deben adoptar o no. Cabe señalar además que si bien nos centramos en estas técnicas que alteran el clima, la eliminación de dióxido de carbono, la modificación de la radiación solar, estamos también convencidos de que lo más importante que tenemos que hacer en nuestra sociedad es reducir emisiones de la forma más rápida posible. No sugerimos, por tanto, que las técnicas que alteran el clima, como la modificación de la radiación solar o la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, nos puedan permitir que evitemos reducir emisiones. Pero sí que puede que a lo mejor tengamos que recurrir a estas técnicas en algún momento y por eso es preferible estar preparados. El seminario web de hoy forma parte de una serie de actividades que llevamos organizando en el marco de un programa llamado C2G Learn. También hay otra pata del programa C2G Discuss en el que entablamos conversaciones informales acerca de todos estos temas. Para conocer más nuestras actividades pueden ir a nuestra página web, C2G2.net, además de estas actividades hay otro tipo de materiales informativos, blogs, informes, es decir, tienen a su disposición una gran cantidad de información. Hoy contamos en directo con dos expertos. Lamentablemente hay un tercer experto, Arunava Goss, que no se ha podido sumar a nosotros hoy. Le deseamos lo mejor. Arunava sí que nos ha enviado la presentación que ha grabado y la vamos a reproducir junto con la presentación de los otros invitados. Arunava Goss es el fundador y director ejecutivo del Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua de la India, que es uno de los institutos de investigación más prominentes en esta materia en cuanto a políticas y gobernanza. Ha trabajado en Princeton, en Oxford y en la OMC. Contamos también con Ina Moller. Hola, Ina. Es científica especializada en el Grupo de Políticas Medioambientales de la Universidad de Wageningen en Países Bajos. También ha trabajado en el PNUMA de Naciones Unidas y es experta en políticas de cambio climático, en gobernanza medioambiental y está especialmente interesada en la interfaz entre ciencia y políticas. Con nosotros está también Doc McMartin. Hola, Doc. Es investigador principal de la Escuela Sible de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad Cornell en Estados Unidos. Su investigación se centra en la modificación de la radiación solar, sobre todo para ver si podría funcionar y cuáles serían los efectos que provocaría. No investiga este tema porque defienda que se deba usar, sino porque quiere velar, porque exista información para que seamos conscientes de la repercusión que puede tener este tipo de técnicas y para que otras personas puedan entablar una conversación acerca de si debemos rechazar de plano este tipo de técnicas o si, por el contrario, debemos adoptarlas. Después de las presentaciones que vamos a reproducir, podremos hablar con ellos en directo. Tenemos tres presentaciones. La primera nos da contexto más amplio de la inyección de aerosoles en la estratosfera. Después tenemos otra presentación acerca de los beneficios y riesgos potenciales, de las carencias en el conocimiento que tenemos sobre la inyección de aerosoles en la estratosfera. Y por último, nos adentraremos más en el aspecto de gobernanza, qué disposiciones hay, qué se pueden aplicar y qué desafíos plantea la inyección de aerosoles en la estratosfera en esta materia. Son tres presentaciones. Las vamos a mostrar una detrás de otras. Durará unos 45 minutos, las tres. Entre tanto, pueden ir pensando acerca de qué preguntas quieren plantear. Intentamos realmente responder a las dudas que tiene la gente. No hay preguntas estúpidas. Se trata de aprender juntos. Y nosotros también aprendemos de sus preguntas y de las respuestas. Si quieren plantear alguna duda, pueden usar la sección de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de la pantalla. Si ya ven una pregunta que les interesa, votenla porque cuanto más votos, más prioritaria será para que la respondamos. Pueden utilizar el chat, desde luego, pero no planteen dudas en el chat porque no la recogeremos. Cabe señalar también que estas sesiones se graban y después estarán a disposición en nuestra página web, así como en Facebook y en YouTube. Lo que no muestran las grabaciones es la lista de participantes, así que su nombre no va a aparecer. Con lo cual, pueden plantear las dudas que quieran sin miedo a que su nombre se vea publicado, pero también pueden, si lo prefieren, plantear una pregunta de forma anónima. Bueno, tenemos colegas también detrás de la pantalla que nos están prestando apoyo técnico. Vamos a ver las presentaciones y de vuelta en 45 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.